Insólito lo que la policía de Vinh Dung en Vietnam encontró cuando fue a hacer una redada en una fábrica. Esto es completamente asqueroso y, aparte, peligroso para la salud. Una mujer estaba recolectando preservativos usados para lavarlos, darles su forma original por verlos empacar y revenderlos como si fueran nuevos. Y no estamos hablando de pocos, sino de exactamente 324 mil unidades que fueron incautadas por la policía. Para llevar a cabo esta tarea, la mujer identificada como Pam Fitham Nug habría contratado trabajadores a los que les asignó la tarea de limpiar los condones antes de darle forma otra vez con consoladores de madera. Después, los empaquetaban de nuevo y los vendían. De hecho, ya habían comercializado miles de ellos. La policía allanó el almacén el sábado y confiscó los profilácticos usados. Pam Fitham Nug, de 33 años, propietaria del almacén, fue arrestada y cuando le preguntaron de dónde sacaba los preservativos usados, afirmó que había estado recibiendo los condones una vez al mes de un desconocido. Los condones fueron confiscados como prueba, pero se desecharán de inmediato porque se consideran desechos médicos peligrosos, un funcionario del gobierno dijo. Los condones están clasificados como artículos médicos, por lo que echaremos un vistazo a las diversas leyes que la propietaria ha infringido. No se sabe cuántos condones se habían vendido ya, pero la carga que encontró la policía pesaba 360 kilogramos. Los informes locales dijeron que se estaban suministrando los preservativos a hoteles y puestos de mercado cerca del almacén. El uso correcto de condones masculinos y otras barreras, como condones femeninos y protectores dentales, en todo momento pueden reducir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Incluido el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, y la hepatitis viral, también pueden brindar protección contra enfermedades que pueden transmitirse a través del sexo, como el zika y el ébola. Usar condones masculinos y femeninos correctamente en todo momento también pueden ayudar a prevenir embarazos, dicen los CDC. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.